No sabe, no sabe ¿Quién empieza ahí? Ahí se tira unos skins, dale 3 cuartos 3 cuartos ¿Es la finalita? Un aplauso Un aplauso Un aplauso Aparte Un agite Dale agite Hace racho aparte pero clasifica Esto es un toto La ruta del dinero K Un aplauso 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 Pero en la situación de la Corta que está tu mente Así que va a comparar solamente sin parar Con rima para dar le digo para dar Cuando vengo la rima no me puede parar Tengo bala para disparar Para tu cráneo que va a impactar Así no rompa los huevos voy a clasificar Ya clasifique Que no te deje pasar así Pa' ser siguiente No hay nadie bueno Que lastima a los oponentes Le dije que acá Los problemas Dienes frente No tengo tu emblema Tampoco es coeficiente Solo que me lo drogue Setexto No hay nadie Quiero llamar No hay nadie Entonces Entonces así Vamos Vamos Adiós Ah Como entonces Then Yeah Go 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 Puedo demostrar, diciéndolo, rapeando y siempre la verdad Puedes entrar conmigo, puedes sonar y tengo toda la cualidad Vos, sos de Santa Fe, la hago portas porque siempre mueren acá en mi ciudad Así te va mi amigo, ¿entendés? Este puede crear, decir que no tenés mi emblema y tampoco te lo voy a dar Pero si querés venir a mi universidad ¿Dónde? Voy a fluir, el mío de Ciudad Real no te va a recibir ¡Ay, pero fue! ¡Tiempo! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Es verdad, es la vuelta, estoy re loco De una ¡Vos, vos, vos! Es verdad que así lo adivino Puedes entrar con el free, sabés que te calcino Vos, sos de Santa Fe, ¿cómo andás, vecino? ¡Ey, tan hermoso, me parece que ya te vino! Podemos entrar, está todo manchado ¿Entendés? Que hace frita, yo este ya está mi llevado Ey, pero igual siempre crezco Vos no me ganas la rap click, porque la verdad que hoy sí me lo merezco Ey, la vida la viene llevado, pero hago el esfuerzo ¿Entendés? Como largo siempre a vos te refuerzo Pero, ey, la verdad que este tiene la cote Escuchás que lo notes Pero podemos hacerlo en la freestyle Que siempre somos nosotros Pero puede ser que somos unos monstruos Hacemos free, estamos atentos Me va a ganar uno de Santa Fe La verdad que es Santa Fe, soy hijos nuestro ¡Ua! ¡Tiempo! ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! Ey, me parece que lo llevo de frente No quieren rastar conmigo y en esto el encombiente Me parece que no tengan a la mente La sangre que mancho de cada oponente Uuuuuu Así como paro es el andén, no pueden hacerlo mi amigo que no va bien Le digo acá que no tengo todos mis freestays, yo vine a rapear, yo no vine a lucir bien Así que si te puedo clavar mi métrica, no puedes hacerlo con la de una réplica Pero igual que yo tengo la técnica, esta es una mierda para la rap y la réplica Ay, yo me voy al carajo, no clasificarlo, si clasificamos no va pa' abajo Igual que cada rima yo me la encajo, solamente que acá me voy del trabajo Ahora sí Ahora sí, aprazo por la verdad Curado en 3, 2, 1 ¡Pasa Juanchet! ¡Vamos!